Atenas, a medida que las llamas avanzaban rápidamente a través de un bosque de pinos en el oeste de Atenas y las columnas de humo tornaban naranja el cielo de la capital griega, los residentes se vieron obligados a evacuar la zona el lunes. Lee también, el increíble cambio del Reino Unido visto desde el espacio El Departamento de Bomberos dijo que 80 elementos, con 40 camiones, estaban en la escena del incendio, ubicada en la localidad costera de Quineta, a unos 50 kilómetros 30 millas, de Atenas, mientras que siete aviones lanza agua y cuatro helicópteros ayudaban desde las alturas. Un motociclista observa los arbustos humeantes en una carretera cercana a Quineta. Foto, a Pele también, Japón registra máxima en ola de calor que sacude la región. Las autoridades enviaron 17 vehículos de bomberos para ayudar a las fuerzas que ya se encontraban en el lugar. Fuertes vientos con ráfagas erráticas dificultan las labores de los bomberos, indicaron las autoridades. La gente mira el humo de un puente cuando un incendio forestal arde en Quineta, cerca de Atenas. Foto, AFP tres asentamientos en el área fueron evacuados y una sección de unos 20 kilómetros 13 millas, de dos carreteras que conectan el Peloponeso con el centro de Grecia fue cerrada. Grabaciones de la televisora griega Esca y mostraron las llamas dentro de jardines y al menos una casa que se incendiaba. La gente cubre sus rostros del humo que llena el cielo. Foto, AFP algunos residentes usaban mangueras de jardín para tratar de salvar sus propiedades, mientras que otros huyeron en sus automóviles o motocicletas. De momento no se sabía la razón del incendio en las montañas de Gerania, cerca de Quineta. La principal atracción turística de Grecia, la antigua Acrópolis de Atenas, está cerrada a los visitantes al mediodía, debido a las altas temperaturas pronosticadas. Foto, AFP se han pronosticado altas temperaturas, de hasta 40 grados Celsius, 104 Fahrenheit, para Grecia y las autoridades han advertido que el riesgo de incendios forestales es alto. Los turistas soportan el sofocante calor y los rayos del sol. Foto, AFP los incendios forestales son habituales en Grecia durante los veranos calurosos y secos. El peor hasta ahora ocurrió en 2007, cuando grandes franjas del país se quemaron y las llamas provocaron la muerte de 60 personas. En esta nota, siniestro incendio Grecia-Atenas.